Te voy a decir, Clary, que la verdad es que sí nos divertimos mucho, o sea, perdíamos, pero ya hasta nos reíamos de tanto perder, ya regresábamos a Playa Baja y ya se sentía como uno va de nosotros, bueno, no importa, este año es nuestra casa. Carmen Aú, lamento mucho, lamento mucho estar teniendo esta conversación contigo, la verdad, ¿cómo estás? Pues mira, la verdad es que no todo es malo, sí perdí, ya me fui de desterrada en la isla, pero estoy de regreso en mi playa alta, no con un cebiche de tiburón, pero sí me combina, así que no todo está perdido, estoy muy bien. Mira, lloré, ayer he de decir que lloré, tu despedida fue muy sentida, no sé, un montón de sentimientos encontrados, Carmen, porque yo siento que tú lo diste todo, que fuiste buena, ¿me entiendes? Y que realmente hicieron lo que pudieron con lo que tenían, o sea, siento que literalmente eso es lo que define a las águilas, hacen lo que pueden con lo que tienen. Así es, y te voy a decir, Clary, que la verdad es que sí nos divertimos mucho, o sea, perdíamos, pero ya hasta nos reíamos de tanto perder, ya regresábamos a Playa Baja y ya se sentía como uno va de nosotros, bueno, no importa, este año es nuestra casa. O sea, siempre tratábamos de darle la vuelta a todas las situaciones y yo creo que eso es lo que hacía que las águilas hagamos un equipo tan fuerte, que estábamos en la peor situación y no lograbamos salir de allí, que eso también se va acumulando. Entonces, por supuesto que ya después de varias semanas en Playa Baja, pues uno tiene hambre, uno está durmiendo mal, la parte emocional te juega también, no todo es lo físico, ¿sabes? Lo mental, la presión que uno tiene. Y sí, por supuesto que lo dimos todo, estoy muy contenta de todo lo que me arrepentí, de todo lo que aprendí de mí, de todo lo que solté y creo que hay una carne nueva a partir de mi salida de la isla. Y eso es lo que me llevo finalmente. Por supuesto que perdí, por supuesto que me hubiera gustado llegar más lejos y más que por mí, la verdad es que por el equipo. Uno termina teniendo este sentido de no quiero detraudar al equipo, que ya, aunque eventualmente es un equipo, es un juego individual, en el momento era el equipo. Y quieres darlo todo por todos. Pero yo creo que todos saben que lo hicimos y, bueno, no pasa nada. Es un juego, va a terminar para todos, no solamente para mí. Y eso es lo que no podemos olvidar, ¿no? Que a veces al público se le olvida y empiezan a comentar y se apasionan tanto, lo cual me encanta ver esta pasión del juego. Pero es un juego. Incluso con los otros equipos somos rivales, pero no somos enemigos. Así que no hay que olvidarnos. Mira, Carmen, como ya te lo decía antes, he tenido la oportunidad de conversar contigo en otras ocasiones por otros proyectos. Y sé que este tipo de formatos a ti no necesariamente te llamaban la atención, pero aceptaste el reto porque eres una mujer luchadora y porque obviamente quieres experimentar lo que la vida te pueda dar. Ahora que ya probaste este tipo de formato, ¿cambió tu forma de verlos? ¿Te gustaría involucrarte más en este tipo de espacios que ahora están disponibles para ustedes, los actores y los cantantes y el entretenimiento en general? ¿O debut y despedida? Ay, mira, yo te diría debut y despedida, pero también yo tantas veces dije que me iba a hacer un reality y lo terminé haciendo. Entonces, uno nunca puede decir nunca. Sí creo que a pesar de que yo sabía lo que me estaba metiendo, desde que no tenemos el control de lo que se muestra, de cómo está editado, de las condiciones en las que estamos, terminó siendo mucho más duro de lo que pensaba. Entonces, por ahora sí yo creo que no quisiera hacerlo. A mí déjenme actuando, a mí déjenme en lo vivo. Y también porque yo soy una persona que normalmente soy muy privada, ¿no? Y eso sí, la verdad, creé una amistad hermosa con las águilas e incluso en las peores condiciones donde yo decía ¡Ay, Dios mío! Cuando yo te engaño y yo saque mi mal humor, me van a odiar todos. Y descubrir que no, que uno, puedo controlar mis demonios y dos, incluso cuando uno está en su peor momento, el equipo te apoya y el equipo te quiere. Es muy bonito recordar eso. Termina siendo algo muy enriquecedor. Termina siendo una montaña rusa de emociones donde dices ¿A qué me metí? ¿Qué vine a hacer? Si yo ya sabía que no quería, me quiero ir. Y de repente dices, ¡Ay, qué bonito estar aquí con mis compañeros! Y si se puede, y tal vez la mañana nos va mejor. Y te envuelves, es como una relación tóxica. Te hacen las migajas y con eso te conformas y de repente te dan un pastel en tel y dices, ¡Ay, tal vez hay esperanza! Termina ahí envuelto. Entonces, no fue mi experiencia favorita en ese sentido, pero no fue del todo mal. Te digo, tengo muchos grandes recuerdos y creo que yo como persona crecí mucho. Así que bueno, veremos qué viene en el futuro. Pero a mí pónganme a actuar. Yo sé que ya no tenemos más tiempo porque tienes muchas personas de la prensa a las que atender. Pero yo, como siempre te he dicho, para mí es un placer conversar contigo. Me gustó mucho lo que vi de Carmen. He de decir que me daba miedo en algún momento, pero no porque te transformaras por las carencias, sino porque las pruebas realmente eran muy difíciles. Entonces, había momentos en los que no se vaya a caer. Yo creo que uno se involucra mucho cuando le tiene cariño a los actores o a los famosos que están ahí participando. Bueno, en ese sentido sería mi última pregunta. ¿Pasaste miedo en algunos momentos? Muchísimo miedo, porque además que son cosas completamente nuevas para mí. O sea, de verdad a mí me decían, y tú eres buena en equilibrio, en potencia. Y yo decía, yo no sé en qué soy buena porque nunca he hecho nada similar. Entonces, es un miedo de lo nuevo que vas a hacer. También estamos, imagínate, bajo el sol muchas horas. Pero, pues al final uno se lanza y uno lo hace y ya si te lastimas, pues ahí vas viendo, ¿no? Claro que uno también no quiere romperte una pierna, ¿no? Pero, pues el chiste es lanzarte, ya estás ahí, ya es dejarlo todo, darlo mejor y, pues, sí, eso es lo que puedo decirte. La verdad es que es una experiencia muy dura. Hay retos que yo decía, yo no sé si el público va a ver lo difícil que es esto. Porque yo a veces veía a unos, por ejemplo, muchos de girar, que teníamos que ir girando en una parte. Y yo decía, ay, bueno, no está tan difícil. Ya que estás ahí, y digo, ay, no, es de los más difíciles. Entonces, yo espero que el público logre darse cuenta que no es tan fácil. Y yo los quiero invitar a todos los que, a los haters que lo voy por ahí. Así que, bueno, a ver, dándate tú a hacerlo, a ver si te atreves. A ver, ni muy pilas. Porque yo a mí sé que yo era mala en todo esto, pero igual me aceptaron invitar. Así que, bueno, yo creo que lo importante es eso, decir, mira, con todo y que tenía miedo, que yo dije que no era buena, me aventé a hacerlo, me aventé a intentarlo, di lo mejor. Creo que igual llegué bastante lejos. Y eso es lo más importante para todos. Entonces, cuando vean retos así que se vean fáciles, la verdad es que todos los que están ahí, no solamente las águilas, los tiburones, las panteras, son unos guerreros y mis respetos. Porque estar ahí no es tan nada fácil. Yo te agradezco de nuevo, mi Carmen, y espero que nos volvamos a encontrar ahora sí para promocionar alguna nueva telenovela, serie o película. Y yo igual disfruté mucho tu paso por la isla, pero sí la sufrí contigo. Muchas gracias y espero verte pronto. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!